El armario en medio Pero al cabo de cierto tiempo Para ser breve El armario en medio También dejó de parecerme Algo nuevo y extraordinario Me siento tan sola No me llama nadie Ni a mi casa Ni al teléfono Vivo sola desde hace años En mi casa hay un silencio aterrador Qué bien Y segundo A ver si le receta algo Para esa tontería Parecía que había un complot Orquestado por mi mujer Para hacerme la vida imposible Bueno Nada de grasas Copa y media de vino Como mucho Y desde luego Olvídese de la sal Que si no luego pasa lo que pasa Lo he dicho todo Se me ha olvidado algo Lo has dicho todo El baño rosa La cómoda El sofá Y la pared Lo has dicho todo abuelo Todavía tienes memoria Eso parece ¿Este piso es comprado o alquilado? Comprado abuelo Pues qué dinero Tan mal invertido ¿Qué comes? Manzana Tengo la boca seca ¿Me das un trozo de manzana? ¿Qué pasa? Mira el agua, mira el cielo, los árboles y los peces. La vida es un regalo, un regalo maravilloso. ¿Y qué se hace con los regalos? Se agradece. Hay que dar gracias a la vida. Y la mejor forma de agradecer la vida, ese regalo, es vivirla. Pero vivirla a tope, como decís vosotros los jóvenes ahora, ¿eh? Sin pensar en la muerte, como si fueras a vivir cuatro mil años. ¿Comprendes, cariño? Hola, soy Miguel Rellán y lamento muchísimo no poder estar en la presentación de la vigésima, nada menos vigésima edición del Festival Corto de Ciudad Real. Pero prometo solemne y oficialmente estar el día de la clausura, el 29 de junio. Allí estaré con vosotros. Hasta entonces, muchos besos. Hasta luego.